¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Defensa contará con la Unidad Militar de Emergencias como elemento de primera intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios forestales. Esta unidad realizará el combate directo contra el fuego y tendrá la capacidad de integrar otros esfuerzos cuando la emergencia requiera la participación de medios adicionales del resto de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo. En la campaña contra incendios forestales 2013, la UME contará con un total de 1.500 militares en lucha directa contra el fuego, encuadrados en los batallones de intervención y articulados en 30 secciones, entre las que se incluyen las dos ubicadas en Canarias, una en Gando, Gran Canaria, y otra en los rodeos, Tenerife. Además, la UME dispondrá los apoyos logísticos y operativos necesarios para las intervenciones, encuadrados tanto en los batallones de intervención como en el Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias, lo que elevará a 3.000 en número de efectivos involucrados, tanto en ataque directo al fuego como en labores de apoyo. Además de sus bases principales, la UME dispondrá igualmente la ocupación temporal de los destacamentos que sean precisos para su activación en caso necesario, en función del riesgo de incendios forestales. Inicialmente, se prevé desplegar temporalmente en el destacamento de Marín, Escuela Naval Militar, en Mallorca, Base Jaime II, y Granada, Base de Armilla. Con este despliegue, la UME estará en disposición de intervenir en todo el territorio nacional en un plazo inferior a cuatro horas desde que se haya autorizado su intervención, con excepción de las Islas Baleares y las plazas de Ceuta y Melilla. De acuerdo con los protocolos vigentes, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas continuará operando durante esta campaña con los aviones apagafuegos CL-215T y los CL-415T. Está previsto que estos aviones desplieguen desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de manera escalonada en ocho destacamentos permanentes, siendo 13 el máximo número de aviones desplegados de forma simultánea. El periodo de máximo esfuerzo abarcará del 1 de julio al 15 de septiembre. El periodo de máximo esfuerzo abarcará del 1 de julio al 15 de septiembre.